Que se deje ayudar, presidente. El futuro del Perú está en sus manos. Si Vizcarra se pudiera sentar con Pedro Castillo, ¿qué le recomendaría a Pedro Castillo? Mire, y yo cojo tu pregunta, Nicolás, para aclarar que nunca he hablado con Pedro Castillo, ni en la campaña, ni ya siendo presidente, con Dina Boluarte, nunca he hablado. Yo estoy seguro que si esto no lo está viendo y escuchando a Pedro Castillo, lo va a ver y lo va a escuchar. Por eso, nunca he hablado. ¿Por qué? A esta Cámara. Porque ahí decía... Si estuviera ahí Pedro Castillo, ¿qué le diría? Que se deje ayudar, presidente. El futuro del Perú está en sus manos. Por favor, usted puede solucionar el problema de incertidumbre, de desconfianza que tenemos todos los peruanos. Y eso pasa por elegir a un premier que sea respetado por la clase política, por los actores sociales, por los actores económicos. Y que le dé usted libertad a ese premier para que elija un gabinete. Que piense en el Perú, que no piense en el gabinete como una torta que la reparte a diferentes actores políticos para lograr aferrarse al cargo. Porque con eso, realmente, estamos no solamente estancados, estamos retrocediendo en el Perú. Pero, usted no puede dejar el legado a los peruanos de un retroceso que nos va a tomar no uno, dos años, diez, veinte años para recuperar el tiempo perdido. Hágalo en bien de todos los peruanos. Y el mensaje incluiría, rompa de una vez con Vladimir Serrón, cuatro ministerios. Todos se quejan por lo bajo, además hay que decirlo. Es implícito. Todos se quejan. Vladimir Serrón me manda gente al ministerio tal, al ministerio cual mete gente. Y cuál es el problema, que mete gente que no está capacitada, que no está calificada. Lo que él quiere es, como dijo Ana María Choquehuanca, dirigente de la micro y pequeña empresa arequipeña. Lo que ella decía es, esta es la agencia de empleos. El gobierno se ha convertido en la agencia de empleos de Vladimir Serrón. Es implícito, porque si estoy diciendo que tiene que buscar a un premier que tenga independencia y tenga respaldo del sector social, político y económico del Perú, obviamente no puede estar alineado a un pensamiento sectario.